Hola y gracias por visitarnos. ABI Resources es el proveedor más confiable en Connecticut de enfermeros para asistir en la recuperación de lesiones cerebrales en casa. Ellos ayudan a las personas y familias con todos los aspectos de la vida de recuperación en casa. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la recuperación de lesiones cerebrales y la dotación de personal en casa, será nuestro placer ayudarle. Esperamos hablar con usted. Por favor, conéctese con nosotros en ctbraininjury.com.